En Texas, el Estado ha ordenado a los hospitales reportar la situación migratoria de sus pacientes. Para las autoridades, atender a migrantes indocumentados representa un gasto muy alto que no quieren enfrentar. Vamos a ver. Una orden ejecutiva firmó este jueves el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyendo que los hospitales públicos del Estado recolecten y reporten información relacionada con el estatus migratorio de los pacientes. El aumento de gastos de los hospitales de Texas que prestan atención médica a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos sobrecarga el sistema de atención médica del Estado. Especificó el anuncio, el cual genera alarma entre organizaciones pro-inmigrantes que por lo pronto no han retado la medida. Esto significa que las personas van a tener miedo, miedo de ir a los hospitales cuando realmente necesitan atención médica. Esto significa que pueden enfermarse más, que corren el riesgo de no confiar en los proveedores de atención médica. Generalmente vemos que estos son lugares a los que la gente acude incluso en tiempos de crisis. La Asociación de Hospitales de Texas destacó que por ley los hospitales están obligados a proporcionar tratamientos que salven la vida a cualquier persona independientemente de su capacidad de pago o su estatus. Residentes hispanos de Texas también reaccionaron al anuncio. Muchas veces las personas no cuentan con un estatus legal, entonces se les cerraría la puerta y ¿dónde quedarían? Los enfermos, los niños, los adultos, los de la tercera edad. El proceso de verificar la información que entregan los pacientes es incierto, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no es obligatorio portar una tarjeta de identificación ni existe documento oficial de alcance federal. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Ese es un tema sumamente delicado teniendo en cuenta la gran cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que en ese momento hay otros 15 estados que han presentado una demanda colectiva en contra del gobierno porque están presionando para que no se entregue un seguro médico a los migrantes que accedieron al plan DACA, uno de estos planes de la reforma migratoria, y que no puedan tener derecho a una atención médica. Es un tema bastante complicado porque la situación de los migrantes es vital en este proceso electoral. Estábamos hablando hace un rato de cómo Kamala Harris está remontando el tema de las encuestas y Donald Trump siempre ha sido muy duro respecto a su política migratoria. O sea, ha hablado no solamente de las deportaciones masivas, sino también de prohibir el ingreso del país de ciudadanos de determinadas religiones, por ejemplo, o sea, principalmente musulmanes. Gente que viene de países musulmanes no permitirles el ingreso, aumentar el tema de las migraciones, detener, mejor dicho, la migración, acelerar las expulsiones de migrantes, continuar con el tema del muro. Es una situación bastante compleja que de alguna manera Kamala Harris ha sabido torear, ha sabido ir un poco con la corriente, pese a que Joe Biden también ha tenido una política migratoria relativamente dura. O sea, no ha sido un presidente muy benigno con el tema de los migrantes. Sin embargo, para los migrantes que ya están en Estados Unidos, estos pueden ser meses muy complejos, porque del lado del gobierno actual de Joe Biden, todavía hay una brecha legal para las atenciones médicas, como ya estamos viendo que se están aplicando en Texas. También esto puede repetirse en otros estados, que tal vez sigan esa línea y digan, bueno, efectivamente, no podemos seguir atendiendo a migrantes indocumentados o personas que no tienen sus papeles en realidad en Estados Unidos, no pueden acceder a una salud médica. Un tema sumamente delicado, porque obviamente atenta de alguna manera contra lo que se contempla como los derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a una atención médica justa. Y ahí entras además en la polémica, porque lo muestran mucho en incluso series, en series médicas, cuando hay estos problemas con los migrantes, que los policías quieren obligar, y desde los hospitales, especialmente aquellos que tienen financiamiento público, no informan, entonces les quitan sus fondos, y los médicos dicen, yo tengo el juramento hipocrático, yo tengo que atender a todos, independientemente de quién sea, entonces los pueden despedir, no los quieren contratar, entran en un círculo vicioso bien complicado. Así es, y mucho temor para los migrantes, que tal vez están en ese momento, si tienen un familiar indocumentado en Estados Unidos, ¿cómo te vas a atender en un hospital con el miedo de que te digan o te descubran que no tienes sus documentos en regla? ¿Llamen a las autoridades migratorias y te expulsen del país? Difícil, difícil lo que se vive en esos momentos, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Muchas gracias por la información que nos has traído, nos vemos mañana con más. Nos vemos mañana. Gracias.